Y esto es el Piojo Alvarado jugando en el Bayern Múnich Y llegó el Piojo Alvarado Europa El mejor mexicano de las chivas Este si es el verdadero Fichaje bomba Venga mi pinche pistaches en salsa verde wey Hoy tenemos que ganar Pues el Piojo llegó al Bayern Y ya vamos perdiendo ¡Ay no! Wey el disparo que habíamos sacado wey Un bombazo al área El grito de Twinkie Winky ¡Ay que pedo! ¿Qué le pasa wey? ¿Por qué no me marco la falta? Con que así nos vamos a llevar Va wey no hay pedo Tráiganme los R15 Wey no es posible que nos vayan ganando 2 a 0 wey Y este equipo Ay no wey estamos jugando peor Que el Santos Laguna Que no sabes cuánto duele el amor Wey que es esto 3 a 0 No me lo puedo creer Yo que venía a soltar la magia con el Piojo Alvarado Y lo único que me están soltando son putazos Pues esto se va a acabar Y nos acaban de ganar 3 a 0 wey Que humillación Venga equipo aquí nos recuperamos Ahora si tenemos que ganar Ay que hace wey Que hace Un pase bueno wey por favor Venga le intentamos otra vez Ay no wey También Harry Kane está jugando Pero de la vea Te voy a soltar un facto wey La neta Harry Kane no es más Que el otaku del gol Ah bueno wey Si quieren no le lleguen eh Quédensele viendo Andale Que buena finta Que buenas jugadas del Piojo Alvarado eh Trae un buen arsenal Ah pues le están poniendo un baile al Bayern Pero bonito Venga damela wey Yo le tiro Ah bueno wey Está bien Pinche beat Ay no wey Pues yo lo intento eh Yo lo intento Pero no me sale nada Ay Harry wey Una Asuna Ah que jugadorazo eh No lo merece el Bayern Pues se acabó el partido Otra derrota más Es que es impresionante Como el Bayern va a perder Dos partidos seguidos Estamos quedando un poco a deber Yo sé que el Piojo Alvarado Puede dar más Alias El terror de los periodistas Venga Pedimos el balón La tiene el Piojo Golazo del Piojo El mejor mexicano del Guadalajara Impresionante wey Bombazo en Alemania Ay wey Casi me sale otro Bien mi pinche Piojo Wey Ya era hora Tienes una calidad wey Enorme Hazla explotar No es posible que le estemos ganando Al Eberkusen Y que perdamos por goliza Contra el Juarez de Alemania Venga Venga Nos vamos al ataque Atacamos Venga Avanzamos La tiene Harry Solo Harry Harry Kane Como siempre Mi rey de copas Ole wey Vámonos Te tira fintas wey Te tira golazos Te tira cohetes Nah Un jugador incomprendido La verdadera excelencia en el fútbol Fútbol de la realeza Fútbol árabe Cuidado equipo Que faltan 3 minutos Y ya nos metieron gol Venga Piojo Por la banda wey Haz contra el balón Pues bueno No nos salió Pero el partido Se está por acabar Y se acabó Le ganamos al Bayer Leverkusen Pues hoy el Bayer Quedó un poco a deber Después de las golizas Y las humillaciones Que recibió Y cerramos con gol Del Piojo Alvarado Siento que hoy no lució Como debería Creo que no es tan mal jugador En el FC25 No tiene tan poca media Así que también puede ser interesante Probarlo en otros equipos Esperemos en algún futuro Verlo en Europa Triunfando en Europa Porque es un jugador Que tiene una calidad enorme Y es mexicano Así que Lo tenemos que apoyar Por hoy metió un golecito Y su polémica Ya se está disolviendo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!